Ay, de repente la vida comienza a sonar así Solo Como dijo Ana Gabriel por ahí O me equivoco de la cantante Sola con mi soledad Sola con mi compañía Yo sé que hay muchas personas que me dicen ahí Ahora se te en su pecho Son bromas, pero bueno, pues por acá estoy solito Solo con mi soledad Aquí a disfrutar de una rica chuleta Que a mí la verdad la chuleta, como dijo ahí doña Floyd Uff, es una fascina Es mi comida favorita Entonces ahora voy a ir a disfrutar de una rica chuleta ahumada Con unos trijolitos Y por acá tengo ahí calentando el agua para hacer cafecito Y ahí, pasarme las solitas En vez de andar en fiestas Como muchos lo hacen Como muchas personas lo hacen el fin de semana Que se van a las discotecas A tomar con hombres Perdón, con hombres, con mujeres Con amigos No, yo aquí solito en mi casa Mis hijos Mis hijos que saben por allá La verdad ya lo quería cenar y todo Y ellos me preguntaban ¿Qué vas a cenar? No, no quiero nada Allá tengo que lo que voy a cenar Tenía ganas de chuleta Es que a mí sinceramente a mí me fascina la chuleta Me encanta y más cuando es chuleta ahumada Es por ahí Entonces saluditos a todas las personas que nos están viendo Y como soy Como dicen por ahí Soy un viejito ¿Verdad? Un vejete Dijo la señora por ahí Un vejete Que tiene como 20 años más adelante que yo Me llega como unos 20, 30 años más adelante Pero soy un vejete Acá Solito Comiendo En paz Tranquilo Ahí me hace mi cafecito Que me hace el café barista Saluditos por ahí para Brandon Brandon pero brandito Brandito ¿Verdad? Brandon Que siempre me ha querido Y siempre me deja mensajitos ahí Que él fue el que me trajo a revelar una vez Una bolsona ahí Pero de esas grandes De café barista Y desde entonces a mí me encantó ese café Y hoy pues Yo soy sincero Yo soy adicto al café Me fascina Y no puedo dejar de tomar ese café Pero ahorita se lo voy a mostrar Para que vean que café es Bueno Acá está Con lo que voy a compartir mi cena Con queso crema Mmm Que rico La verdad que me fascina Ahí está Frijolitos Frijolitos negros Volteados De la marca La Chula Y por aquí está el café Que les digo que me fascina Yo soy muy cafetero Pero este café me encanta Aquí en la ciudad capital de Guatemala Pues hay muchas cafeterías En las cuales pues Se disfruta este café Que es café barista Es un café Uff Riquísimo Bueno Para las personas que les gusta el café Se los recomiendo Ahí Las personas que quieran tomar café Un buen café Pues este es café barista No hay como el café colombiano ¿Verdad? Pero también hay que representar a Guatemala De donde nosotros venimos Acá pues hay muchas marcas de café Que son muy buenas ¿Verdad? Café en la carrillita Café en casa Café en casa es el mismo Pero hay muchos cafés de acá de Guatemala Que hay que representarlos Pero este café barista Se los recomiendo 100% recomendado Entonces mi cena va a ser Frijolitos volteados Chuleta ahumada Queso crema Y café barista acá Por la noche yo me la pongo acá solo A veces pues me quedo allá con mis hijos Pero como les digo Yo la verdad que lo que no quiero Es de que Por ahí ellos se sientan mal Al verme triste o algo Entonces Prefiero estar aquí solito Comiendo Bueno yo ya los lleve a cenar a ellos Ya fueron a disfrutar Salimos a disfrutar Paso más tiempo con ellos hoy en día La verdad que Es algo muy lindo Pasar con nuestros hijos Dedicarles tiempo Y como les digo ¿Verdad? Pero primero Hay que ser padre y madre Cuando ya tenemos nuestros hijos ¿Verdad? Hay que ser padre y madre Y luego pensar en nosotros Pero primero Ah que yo quiero eso Primero son nuestros hijos Y luego pues Ya se nos queda ahí para nosotros Pues somos nosotros Bueno pues ahí le di cuenta Ahí está Y ya se me tocó meter Otro pedazo más Es que ellos si son Muy carnívoros por ahí Y sé que van a haber personas Que me van a estar atacando Que estoy mencionando A la señora David Flory Pero la verdad que Yo nunca tenía rencor con nadie Y simplemente que a veces pues Molestaba verdad Que lo juzgaran a uno Y uno sin nada que ver Pero como dicen por ahí Todo sale a la luz Tarde o temprano La verdad que Yo me siento bien Bien hecho lata Pero me siento bien Acá estoy Solito Y como les digo Prefiero estar solo acá Comiendo Y viendo videos Disfrutando acá En vez de andar en bailes En discotecas Tomando Y haciendo escándalos Y ustedes recuerden Que uno es figura pública Y en cualquier lado Las personas pues Lo van a querer ver Perjudicado uno Y no Es mejor estar así Estoy pensando seriamente 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 En asistir a una iglesia Se me ha metido eso Pero recuerden que Los caminos de Dios Pues no son nada fáciles Siempre van a llegar obstáculos Y cosas que Nos van a hacer fallar Entonces De meternos en eso Pues es algo serio ¿Verdad? Entonces ahorita Que esté esto por acá Pues voy a comenzar A hacer los frijolitos Bueno pues ahí están Los frijolitos Ya está la chuleta Entonces los frijolitos Yo creo que van a ser Demasiados frijoles Solo para mí Y el problema Es de que No hay tortillas Como ya dije Las tortillas a un lado Y no es porque Esté a dieta ¿Verdad? Sino porque no encontré Me entró la noche Y ya no encontré tortillas Pero si Solo me como los Tres tortillas Siempre me tomo las tortillas Pero Aquí estamos Vean por ahí Yo les voy a mostrar Como va a quedar El platillo ahí De mi cena Bueno pues por ahí Verdad Con permiso de ustedes Me voy a disfrutar Acá de una rica chuleta Vean por ahí Como quedó Frijolitos volteados Queso crema Mi tazota de café Y mi queso crema El único detalle Va a ser de que El queso crema Pues si ustedes saben Que se arruina Si no lo dejo en un refrigerador Y acá Pues no tengo el refrigerador Me va a tocar ¿Qué? Darle duro Darle duro a esto Y La verdad que Muchísimas gracias A todas las personas Que están ahí Siempre apoyándome Ya que les estoy dando A conocer ¿Verdad? Algo que yo hago Estando solo Ya cuando ya no estoy Con mis hijos Pues en vez de estar En la calle ¿Verdad? Entonces Mejor me la estoy acá Comiendo Solito en casa Acá disfrutando Entonces No se olviden En dejar sus comentarios Y me la voy a pasar Algo raro Porque no tengo tortillas Y acá El buen chapín Siempre está ahí Comiendo tortilla ¿Verdad? Pero No me va a quedar de otro Tal vez así me logro Terminar todo esto De que eso creemos Como les repito Si ustedes están viendo Este video Pues denle gracias A Dios ¿Verdad? Que están con vida Están con salud Y si algún familiar Pues por ahí ¿Verdad? Está pasando por Circunstancias Ahí de enfermedad Pues Que no nos queda De otra que pedirle A Papa Dios Que lo cuide Que lo bendiga Y hay que seguir Siendo buenos seres humanos Y como les repito Yo he estado pensando Mucho esto De De asistir a una iglesia Pero No quiero estar jugando ¿Verdad? Con Papa Dios Yo he visto muchos Evangélicos Que fallan Y fallan Y Y es cierto Como dice ahí ¿Verdad? Si cien mil veces Pues Pecaras Yo te voy a perdonar Pero Recuerden que tampoco Por eso Uno lo va a estar haciendo A cada rato Como ciertas personas Que me decepcionaron Me han decepcionado Que Que juran ser cristianos Y juegan mucho Con la palabra de Dios Y están mintiéndole A Papa Dios Y a las personas Entonces Es algo muy feo Que La verdad No sé Pero bueno Ahí no se olviden De dejar sus comentarios Porque me encanta Me encanta Cuando dejan comentarios Me encanta Contestarles Y Buen provecho A todas las personas Que están viendo por ahí Aquí hubieran quedado bien Pero unos platanitos Así como mi amigo Don Darío Platanitos Uff Que rico Ya muy pronto Voy a cortar acá la fruta Y les voy a estar dando A conocer ahí ¿Verdad? Cuando esté haciendo rellenitos Atol de plátano Y ahí Entonces Que Dios me los bendiga Y nos vemos En un video más Que Dios me los bendiga